En la clase de hoy vamos a ver en relación a lo que son los productos notables. Siempre hemos dicho que la palabra producto en matemática y sobre todo en álgebra significa multiplicación. Quiere decir que cuando nosotros hacemos referencia a productos notables estamos hablando de fórmulas específicas o estrategias en las cuales vamos a resolver multiplicaciones de una manera mucho más simple, de una manera mucho más sencilla, sin aplicar todo un procedimiento de multiplicación. Entonces aquí tenemos varios casos, el día de hoy vamos a abarcar por lo menos tres de ellos. El primero es el cuadrado de un binomio. Bueno, este cuadrado de un binomio tiene dos modalidades. La primera es que el binomio está separado por el signo positivo. Y en el segundo caso el binomio está separado por un signo negativo. Siempre los dos están elevados al cuadrado, por eso se llama cuadrado de un binomio. Muy bien, entonces la única diferencia en esto es de que cuando es signo positivo todos los términos, que en este caso va a ser un trinomio que vamos a formar, van a ser positivos. Y en el caso segundo, el signo del segundo término va a ser negativo y los otros van a ser positivos. Bueno, en esto resolvemos conforme a las reglas. Y en la regla nos dice que el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado de la primera cantidad. La primera cantidad es 3x. ¿Y cuál es el cuadrado de 3x? Pues es 9x al cuadrado. Luego nos dice más el doble producto del primero por el segundo. O sea, multiplicamos el primer término por el segundo. 2y por 3x sería 6xy. Y eso lo multiplicamos por 2. 6 por 2 nos daría 12. Entonces tenemos 12xy más el cuadrado del segundo término. Este es el primer término, este es el segundo. El cuadrado de 2y es 4y al cuadrado. Este sería entonces la respuesta de nuestro binomio. Ahora, en la diferencia de un binomio, pues las reglas siguen siendo las mismas. Con la diferencia de que este signo, en lugar de ser positivo, lo vamos a escribir como negativo. Y luego estos otros dos van a ser positivos. Entonces, cuadrado de x es x al cuadrado menos... Ahora, multiplicamos estos dos. x por 3 nos daría 3x por 2. Porque dice el cuadrado del... El producto de los dos términos multiplicado por 2. x por 3, 3x por 2 sería 6x. Más... Ahora, el cuadrado del segundo. 3 por 3 es 9. Entonces, nuestra respuesta es x al cuadrado menos 6x más 9. Muy bien. Bien, pasemos ahora al siguiente caso que es suma por la diferencia de dos cantidades. Algunos también le agregan otro nombre como producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Y en realidad, sí es un producto porque es una multiplicación de dos cantidades. La primera cantidad, que es un binomio, está separado por signo positivo. Y la segunda cantidad está separada por signo negativo. Bueno, esta de los productos notables creo yo que es el que tiene la regla más sencilla. Porque nos dice que la suma por la diferencia de dos cantidades es igual a el cuadrado de la primera cantidad. La primera cantidad es 2x en los dos binomios. El cuadrado de 2x es 4x al cuadrado menos... Esta, oigan, siempre va a ser negativo. Menos el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es 1 en este caso, en este ejemplo que estamos tomando. Entonces, 1 por 1 nos da 2. Muy bien. Así de esa manera es como nosotros resolvemos lo que es la suma por la diferencia de dos cantidades.